ley de atracción día 7 escoge bien rodeate de personas positivas escoge bien a tus amistades y compañeras de trabajo más íntimos este tip también es crucial debes hacer limpieza de personas tóxicas corres el peligro de no darte cuenta que mermarán tus grandes facultades para atraer lo positivo simplemente por el hecho de familiarizarte con ellas y con un ambiente cultural negativo despídete de personas tóxicas lo antes posible si no puedes hacerlo mantén el mínimo de contacto con ellas y no les des credibilidad a sus opiniones negativas busca personas afines de un estilo de pensamiento positivo abierto y creativo escoge tus amistades a partir de ahora